Saludos mis amigos, ¿qué tal? Aquí les presento este dispositivo, un Dio G65, ¿verdad? Pues aquí les vamos a mostrar cómo usted activar el modo desarrollador y la depuración USB para poder compartir archivo con su computadora. Pues aquí vamos a ir a la parte de los ajustes para explicarles el modelo de dispositivo. Aquí como ustedes pueden ver en esta parte dice información, es un G65, ¿verdad? Pues esta forma que les vamos a mostrar de cómo usted activar estas opciones le puede servir para cualquier otro modelo de dispositivo de esta misma marca, ¿verdad? Pues vamos a ir por acá debajo a buscar la opción donde vamos a entrar, que es en la parte donde dice información de teléfono. Tocamos acá, ¿verdad? Y aquí nosotros vamos a bajar hacia abajo para buscar la opción que dice número de copilación. Vamos a buscarla por acá debajo. Aquí la tenemos, pues aquí nosotros vamos a tocar de cuatro a cinco veces seguido en este espacio de tan y tal y tal, ¿verdad? Y vamos a tocar para que nos presente este mensaje que tenemos acá, que nos está presentando. Ya nos está diciendo que nosotros somos desarrolladores. Ahora nosotros vamos a salir de esta parte. Vamos a volver hacia atrás para entonces nosotros buscar la opción que dice sistema. Pues aquí la tenemos, en esta parte donde dice sistema, vamos a tocar aquí. Y en esta parte entonces nosotros vamos a bajar hasta encontrar la opción que dice opciones para desarrollador. Aquí la tenemos, ¿verdad? Entonces aquí nosotros vamos a tocar en esta parte. Tocamos aquí. Y aquí como ustedes pueden ver ya tenemos esa opción activada. Pues vamos a bajar hasta entonces encontrar la opción que dice depuración USB, ¿verdad? Vamos a buscar por acá. Pues aquí la tenemos. Aquí dice depuración por USB. Lo que tenemos que hacer es activar esta opción que tenemos acá. La activamos. Aquí le damos a aceptar en esta parte. En algunos casos, alguna persona podría pedirle la contraseña de su patrón de pantalla. Pues simplemente lo que tiene que hacer es colocarla. Inmediatamente lo vas a permitir. Pues le damos a aceptar, ¿verdad? Pues aquí ya nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es conectar el dispositivo a la computadora. Pues nos va a presentar un mensajito donde dice que ya está conectada la computadora. Pues mis amigos, entonces si ya en cualquier momento usted no quiere tener esta opción activada. Pues usted le da aquí. Pues aquí el dispositivo le va a decir que para usted desactivar esta opción debería reiniciar el celular para poder volver todos a la normalidad. Pues si así usted lo desea después que la quiera desactivar, pues simplemente tiene que darle a reiniciar o la cancela. Pues mi gente, hasta aquí ha sido este video. Le vamos a pedir por favor que si no están suscritos al canal que se suscriban. Y hasta el próximo video.